Esta caja está llena de tus ganas de ayudar. Está llena de amor, de felicidad. Está llena de alimentos y productos de higiene para las familias que quisieran salir a ganarse el sustento, pero hoy no pueden. Cuando nos unimos, con tu ayuda El Amor en Caja. Empresas solidarias ya donaron 25.000 cajas. Cada 250 que te salen recaudados, es una caja que llega a las familias que más la necesitan. Gracias a la distribución responsable de United Way.